La pasión turca llega a su capítulo final. ¿Cómo termina la telenovela de Maggie Zivantos e Iker Kaleli? Aquí estamos para contártelo todo. Ya la tienes disponible en A3Player y desde el 29 de junio también la podremos ver en Netflix. Ya sabes que este vídeo contiene spoilers, te vamos a contar cómo termina la historia. Suscríbete y no te pierdas nada. Después de ver cómo Olivia se convertía en la espía de Fatma, Yaman y Emir retomaban sus negocios. Así con un micro oculto entre la ropa Olivia se presenta en la tienda de Yaman, dispuesta a sacarle toda la información sobre el nuevo objeto robado. Se trata de un collar que el contrabandista llevará a una importante subasta. Tras una falsa reconciliación Olivia acompaña a Yaman a casa de Emir, quien monta en cólera tras descubrir que la pareja se ha dado otra oportunidad. Te dije que te alejaras de ella, Lupe es mi mujer, ni se te ocurra compararla con tu vulgar ramera. Le dice a Yaman cuando este insinúa que Olivia tiene tanto derecho como Lupe a formar parte del negocio. Yaman ignora a Emir y pone rumbo a la subasta junto a Olivia. Antes de marcharse se arma de valor y le propone matrimonio, con la frase que siempre ha definido su relación. Que muramos los dos al mismo tiempo. Quiero que seas la única, esta vez voy a hacer las cosas bien, confiesa ante una atónita Olivia que incapaz de seguir mintiendo, le muestra el micrófono que lleva en el pecho. Emir y Lupe tienden una trampa a Olivia gracias a sus contactos con la policía. Los agentes detienen a Yaman, que sale de prisión por falta de pruebas, mientras los hombres de Emir secuestran a Olivia con intención de asesinarla y lanzar su cadáver al Bósforo. Aun sintiéndose traicionado por su novia, Yaman decide rescatarla, proponiéndole huir juntos al extranjero, pero Pablo y Fatma aparecen en el último momento para detener al contrabandista. Yaman consigue huir tras utilizar a Olivia como rehén. Antes de subir al coche, la tira al suelo devolviéndole su ansiada libertad. Meses después, la policía sigue buscando a Yaman, a quien perdieron la pista cuando llegó a Siria. Olivia se ha convertido en la heredera universal de su amiga, la condesa. Decide dejar a Rosario al frente de su nueva galería de arte y empezar una nueva vida lejos de Estambul. Así termina la pasión turca, cuéntanos qué te ha parecido, te leemos en comentarios y si te gustaría ver un vídeo resumen de toda la serie en apenas 6 minutos y aquí lo tendrás. Suscríbete y no te pierdas nada y ya lo sabes, te leemos. Un saludo. ¡Gracias!